Buen día, en esta ocasión les vamos a mostrar cómo actualizar el software de la iChroma. Conforme nuevas pruebas están disponibles para su equipo de iChroma, puede ser necesario realizar una actualización del software más reciente. Para realizar esto, deberá solicitar un chip de actualización con su asesor de ventas y proceder de la siguiente forma. Para realizar este procedimiento, solamente necesitamos nuestro chip de actualización y procederemos de la siguiente manera. Encendemos nuestro equipo, presionamos el botón Down, después el botón Select y en la opción Recall Result, dejamos presionado el botón In-Out durante 3 segundos. Nos aparecerá una pantalla en la cual nos indica que insertemos nuestro chip de actualización. Lo colocamos como cualquier otro chip y nos cambiará una pantalla que nos dice que seleccionemos el botón Select para realizar la actualización. Esperamos a que el equipo parpadee 3 veces, después de esto nos aparecerá la nueva versión y ya quedará actualizado. Una vez que nos aparece de nuevo la pantalla de inicio, podemos retirar nuestro chip de actualización y realizar nuestras pruebas. Con esto terminamos lo que es la demostración de la actualización del equipo iChroma.